Hola Celestes, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva propuesta. Como ustedes recordarán, Yayoi Kusama desde muy pequeña amaba los lunares y es por eso que los encontramos en muchas de sus obras. ¿Cómo estás? Vamos a ver cuáles son los pasos para poder crear esta obra. Van a necesitar una hoja blanca y un lápiz y van a dibujar lo que ustedes quieran. Yo elegí dibujar una mariposa, también la remarqué con color negro. Ustedes pueden hacer lo mismo o dejar su dibujo hecho con el lápiz. Van a necesitar marcadores, fibras, yo tenía estos en mi casa. También pueden ser lápices de colores, lo que ustedes quieran. Y ahora vamos a colorear nuestro dibujo, pero realizando lunares por todos lados. No vamos a pintar de la manera convencional, solo haciendo puntos más chiquitos o más grandes. ¿Quieren ver cómo quedó el mío terminado? Espero que les haya gustado y que se diviertan haciéndolo. No se olviden de mandarnos la foto de sus obras. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!